Venimos hoy, la Fayuca viene hoy a dar un gran mensaje y espero que todos ustedes nos ayuden a decir carnales, con esto vamos a luchar, no drogas, no alcohol, con esto porque el SK, señores, está de vuelta no escuchen todo lo que dice la radio, lo que dice la tele, lo que dicen los periódicos que hay que escuchar reggaetón, que hay que escuchar pop y señores, el SK está de vuelta, espero que sea una tocada linda, señores que todos bailemos y resistamos con conciencia, sin golpes, sin violencia, carnales gracias al Chopo por invitarnos, señores, felicidades Silueta, felicidades cabrones ¡Eso es el SK, carnal! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!